Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica, y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, la rogaba. Ven a Macedonia y ayúdanos. Luego de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotrasia, y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana, y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad, y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Teatira, y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si me consideran creyente en el Señor. Ella dijo, Hospédense en mi casa. Y nos persuadió. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes, ganaba mucho dinero para sus amos. Seguía a Pablo y a los otros gritando. Estos hombres son siervos del altísimo Dios y les anuncian el camino de la salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento, el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, Estos hombres son judíos y están albolotando nuestra ciudad enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. ¡Pablo! ¡Pablo! Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Luego de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. De pronto se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, ¡No te hagas ningún daño! ¡Todos estamos aquí! El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y luego les preguntó, Señores, ¿Qué tengo que hacer para ser salvado? Le respondieron, ¡Cree en el Señor Jesús y serás salvado! Tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden. ¡Suelta a esos hombres! El carcelero entonces le informó a Pablo. Los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse. Vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias, ¡Nos azotaron y sin proceso a nosotros que somos ciudadanos romanos! ¡Y nos han echado en la cárcel! ¿Y ahora nos quieren expulsar a escondidas? ¡No! ¡Que vengan ellos personalmente a escoltarnos a la salida! Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Luego se fueron.